Jajajaja Escuchame Van a reestructurar la radio acá Recién me quedé Me dijo Talavera, me contó todo y dijo no digas nada Pero hoy estuve en una reunión Con Falange Falangeta Jejeje Que es nuestro director, viste, lo conoces Si Jugate Nelson, no seas cobarde No, no, no Vamos para adelante, todos juntos Estuviste en 10 guerras, no te jugás contra Falangeta Dejate de joder Es un momento en que nosotros en la radiofonía Ya no tenemos nada más que poner A ver si me entendés Totalmente Nada Hemos dado todo y seguimos viviendo En el mismo lugar Totalmente Escuchame Nelson Que novedad Viste el puente que se cayó Tremendo, parece, lo hablaba con Luca Parece de cine catástrofe eso Vos sabés que Yo conozco un poquito No de eso Conozco el barquito El barco de papel Es terrible La gente no tiene idea Lo que pasa cuando se te plantan los motores Mirá, qué momento, ¿no? ¿Eh? El quedar a la deriva Estar al garete, ¿no? Al garete El quedar a la deriva es terrible Porque no hay frenos Uno está acostumbrado a frenar con el auto Acá no Lo que no entiendo ¿Por qué no tiró el ancla? Porque cuando pasa eso Automáticamente apretás un botón Y acá en las anclas Y quedás Ah, mirá vos No lo sabía eso Claro Cuando vos se te plantan los motores Hoy digo esto Porque hoy estuve viendo televisión a la tarde Y ahora Dejaron de ser Todos especialistas En dengue Sí, claro, claro, claro Ahora son todos especialistas En barcos De manga muy grande Entonces Maga larga Sí, porque viene el invierno Entonces hoy opinaban todo Lo que es ¿Viste? Y yo decía No Lo que hay Vos sabés que es muy importante Yo tengo carnet De patrón de a bordo Que es un poco más que timonel Y tenés que hacer un curso Muy exhaustivo en prefectura Y lo que te enseñan Es que cuando se te plantan los motores Tirás el ancla Y quedás donde estás Porque la corriente Te lleva contra la orilla Y te matás Claro ¿Entendés? Ahora Lo que debe significar Y ya apelo a esto Porque yo me hacía Esta imagen Por supuesto Que fue una Una tragedia Que quedó ahí en el puente Ahora ¿Qué pasa si un barco de estos Queda a 300 metros de la garete En medio del mar Con una tempestad? ¿No? Y se hunde Porque lo que te ayuda Se hunde A vos A pelear las olas Es el motor El motor La propulsión Por eso se pide mucho motor En los barcos Aunque sean de paseo Porque a vos Contra una ola Difícil Lo único que te salva Es la fuerza del motor Si vos perdés la fuerza del motor Eso es un papel en el agua Mirá Es la diferencia Entre la vida y la muerte Por eso En Miami Vos Cuando vas Fijate Que las lanchas De paseo Y todo Tienen 4 o 5 motores No uno Ah mirá vos No es para tener más fuerza Porque los motores No te dan más velocidad Te dan más fuerza Contra las olas Te dan más fuerza Y hay momentos Debe ser una situación Dramática Con un carguero de estos Quedándose Porque además Obviamente Son Ahí era imparable Ahora la fuerza Que tiene que tener Para derribar un puente Como lo derribó Pero son Es un barco De 3 cuadras Lleno de contenedores Los miles y miles De toneladas Y te digo otra cosa Normalmente estos puentes Tienen una defensa Bajo el agua Que es como Como una bicicenda Ajá Que hace que cuando Cuando vos te acercas Al puente Cada vez Es más alta Hasta casi flor de agua Que vos le pegás A eso con el barco Y no llegás a la columna Este no lo tenía Mirá Este no lo tenía Qué increíble ¿no? No, sí Porque lo tira Como si fuera de papel De un mecano Y porque le pega Directo a la columna Y es de hierro Entonces el hierro Viste el hierro Por más que La ingeniería Es maravillosa Porque Un pedacito de alambre Y el semejante puente Ante la misma adversidad Responden igual O sea Vos a un pedazo de alambre Le pegás Con un lápiz Y lo doblás Y a esto le pegás Con el semejante bestia Y lo tirás Mirá lo que es el barco No puede ser más grande Ahora Una cosa impresionante Porque obviamente Me estaba acordando Del episodio Que se vivió acá En el puente Sarete Brazo Largo Claro Ah pero Ahí le ganamos Porque nosotros Teníamos unos basamentos Con defensa De De cemento Este De concreto Que soportaron el golpe Que eso es lo que yo te digo Esos pilotes Es como ponen En la AMIA Soportan el golpe Antes de llegar al destino Ahí no había Ahí le pegó de lleno al puente Qué increíble Que en un lugar como ese Porque es un puente Importantísimo Haya faltado eso Bueno Y la isla Quedó ahora A la deriva Porque Al no tener el puente Quedan separados Hasta que hagan otro Totalmente Lo que va a llevar Generar una solución Al problema No No es Argentina Nelson No tienen No tienen que esperar Tenés razón Si hubiera pasado acá Mirá con los Kirchner Nunca más 20 años se comen Todos los hierros Del puente Las barandas Totalmente Sí, sí, sí Se la dan a Lázaro Báez La obra Se la dan a Lázaro Báez Y el puente Está agarrado Viste con dos clips Hasta que Claro, claro Pero no, no Realmente No, ellos creo Que trabajan de otra forma Vos sabés que Te voy a contar una anécdota Una vez En Miami Hay varios puentes de estos Pero te los levantan Cada media hora Media hora exacto O sea, si vos Vos con un crucero Un barco tuyo Solo tenés que quedar Media hora Mirando tele Y ya levantas el puente Y pasás al mar Que La vez pasada Dos años Vos vamos a comer A Villalaniata Y hay un puente Bajito Entonces Estaba alto Me fui a un restaurante A comer con un barco Cuando vuelvo Estaba el puente bajo Ay, Nils Me tuve que bajar Por el puente Trepando por el puente Ir a hablar con los vecinos Los vecinos Es un pueblo Viste Los vecinos De golpe Ah, José No, José Esta hora duerme Entonces Me consigue alguien El teléfono de José Lo llamo a José Y me dice No, ahora estoy durmiendo Pero yo me quedé Acabarado Con el barco Y bueno Yo te durmiendo Hoy es sábado Entonces Le digo Miren Babi de Checopar Yo lo voy a decir Por la radio Babi Te escucho Y viene un tipo En bicicleta Viejito Que aprieta el botón Y levanta el puente Una cosa extraña Pero bueno En organización No estamos bien Pero en cemento No, no, querido No, no Es muy bueno Es muy bueno Qué anécdota Fenomenal Pero vos sabés Cómo vas a tener un puente Que el viejito Lo abre cuando tiene ganas Claro, claro Quedás aislado Quedás aislado del mundo Quedás aislado del mundo Sí, es muy bueno Pero bueno Gran anécdota Gran anécdota Bueno Tienes todo mucho más organizado Nelson Y te digo Con respecto a la radio Y la situación No te asustes Pon el pecho Que yo te acompaño Pero lo sé, querido Con vos, querido ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Olvidate Con la estrella de Babi Perdón, con la estrella Perdón, déjame corregir Con el sol de Babi ¿Qué con la estrella, querido? Sacá pecho Por favor Y arremete que yo te sigo Olvidate Totalmente, querido Ya arreglé lo tuyo Ya me siento imbatible Es más Arreglé lo de tu plata también Mirá Es muy bueno Te gusta Escucha lo que te digo ¿Te gustan 200.000 dólares por mes? Mirá Qué barro Qué barro Podés pagar 100.000 ahora Dijo Figoli Y 100.000 cuando se vaya Luis Miguel Es muy bueno Bueno Nelson, querido Te mando un beso grande Un abrazo Qué lindo compartir este momento contigo Y todo tu equipo Un saludo y buen programa Chau Te mando un beso grande I'm coming home baby now